hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de code igniter el día de hoy vamos a estar agregando el alerta en este caso para nuestro formulario en dado caso de que las credenciales sean inválidas hasta este momento solamente hemos validado el formulario y obviamente agregado sus estilos para campos vacíos o que el formato sea inválido pero falta también verificar o en este caso mandar solamente el mensaje de error porque ya hemos verificado eso en el pasado vídeo de cuando las credenciales son inválidas por ejemplo si yo me tomé correo y meto una contraseña que no coincide con lo que está registrado en la base pues debería de mandar una alerta aquí entonces vamos a utilizar las alertas de bootstrap 4 que es la versión que estamos utilizando vamos a tomar esta de color rojo que al parecer es esta entonces este html solamente lo vamos a incrustar vamos aquí al controlador aquí no tenemos nada que hacer ya que hemos establecido si en este caso si la autentificación ha fallado pues mandamos un mensaje que es el mismo que vamos a poner en alerta y establecemos un status header de código 401 ok entonces vámonos al javascript que es donde vamos a hacer todo esto aquí he cambiado en este caso en el pasado vídeo estábamos haciéndolo comparando el status code del xhr que es la respuesta que trae pero jquery ya trae una función para esto se llama status code y con ella solamente debemos ingresar los el número del código y dentro de la función que le podemos asignar pues ya podemos hacer las acciones que queramos dependiendo al estatus de error ok recuerden que este 400 es es cuando hay algún error de validación que lo estamos validando con la librería de validación de code igniter y también tenemos el error 401 que es el que estamos ocupando para qué muestre el error en este caso si las credenciales aún inválidas entonces vamos aquí al 401 y primero vamos a hacer una variable vamos a convertir esto en jason recuerden que no llega en jason entonces tenemos que hacer jason.parse y aquí adentro vamos a meter lo que queremos que que convierte en jason que en este caso sería el respond text ok guardamos vamos acá a nuestro proyecto recargamos porque estamos modificando el javascript le damos ingresar y bueno aquí vamos a imprimir en consola para ver que nos está trayendo recargamos y vemos que aquí ya nos trae en este caso el jason de verifique sus credenciales ok entonces vamos a imprimir ese mensaje con las alertas de bootstrap 4 vamos a copiar otra vez esto y aquí vamos a hacer un bueno vamos a tomar en este caso un dip para hacerlo nos vamos a la vista que la tenemos por acá vamos a meterlo de nuevo en un fonocrupp ok podemos lo podemos meter dentro del formulario pero de igual forma aquí vamos a agrupar esto en un formulario que en este caso es el submit y vamos a hacer otro formulario para meter la alerta que aquí podemos ponerle un identificador como alert vale es algo muy sencillo solamente aquí lo recuperamos como alert y en su html vamos a meter en este caso todo esto que es este el dip que muestra la alerta de bootstrap ok entonces lo pegamos aquí tengo que hacerle darle formato y tenemos que concatenar lo que es el valor entonces para concatenar vamos a utilizar si no hay más de javascript y le vamos a decir que nos muestra la propiedad mcg ok entonces con eso sería suficiente vamos a ver que funcione aquí podemos comentar este json nos vamos aquí a nuestro proyecto recargamos y vemos que nos está mostrando el mensaje de verifique sus credenciales esto de igual manera pues podríamos borrarlo en este caso cuando haga el submit podrámos hacer que también borre esos mensajes que en sí no nos van a servir ok entonces podemos inicializarlo esto como vacío en dado caso de que vuelva a cometer un mensaje de error pues obviamente esto ya no tendría sentido que estuviera aquí no sino que tuviera que ponerse en blanco quitarse entonces para esto podemos ponerle aquí dentro de la función aquí recuperamos con input perdón con alert y le ponemos aquí punto html que se quede como vacío ok entonces si clickeamos aquí verifique sus credenciales pero de igual manera si tenemos un error pues lo quita entonces hasta aquí vamos a dejar este pequeño video ya de aquí vamos a entrar a 100 sesiones porque el siguiente paso es redireccionar al dashboard y establecer las sesiones espero que puedas suscribirte al canal vamos a subir todas las partes faltantes de este curso de code igniter ya que se lo habíamos dejado suspendido por un momento pero ya estoy preparando los siguientes videos para que podamos concluir con el proyecto y con el curso de code igniter entonces muchas gracias días y nos vemos la próxima chao y y